Baito hoy nos va a presentar uno de sus trabajos el sábado, todo en la marcha de las marchas. ¿Cómo estuvo eso, Baito? No, muy bien. Es que yo sí que te voy a cautivar a ti en esta nota, porque solo somos el futuro de esta nueva generación. De eso se trata este programa. Y te invito a ver esta nota, la marcha de las marchas, donde estuvieron algunos amigos míos. Mira, si ya partís con mentiras, mira, la marcha de la marcha es el sábado, hoy es jueves, lo estamos grabando. ¡Ya! ¡Ya! Y en un momento me gustaría que se vaya a partir con Martín todos los noteros diciendo, hola, ¿qué tal amigos de Cine Uniforme? Ahí estamos mal. Ahí está lleno de todos los que hacen igual, se peinan igual y con los anteojos igual. O sea, parte la nota distinta. ¿Quién más? Y como la he agradecido, Martín, tú también fuiste notero. ¿Ah, sí? ¿Yo? Sí, pues yo fui guionista, notero, asistente de producción, asistente de dirección. ¡Tú! En el 2014, ¿cómo debiese partir una nota Baito? Baito debería partir dentro de la marcha y no partir en la nota, sino que le debería partir a alguien que está en la marcha y él dar el inicio a la nota. Porque tiene que estar con la gente. ¿Cachai? Para tú decir, todo lo que le copiaron el modelo, caiga que caiga y dice, y pachai, y pachai, y pachai. No, bueno, todavía lo puede hacer porque esta nota no la ha grabado, así que... ¿De hecho la puede grabar con celular? Es más, por ejemplo, habría grabado con celular. Yo creo que la originalidad está en eso. Bueno, la granidad. ¿Y cómo presenta algo que no está? No entiendo nada. ¿Cómo presentas algo que no está? Si estaba, ahí. Si estaba, si yo fui. Pero miente, miente, miente un poco. Listo, listo, dale. Ya, este es el momento que tenés que mentir. Ya, bueno, esta es la nota junto con la marcha de las marchas en la que estuve, pero estoy, pero con los textos de Martín va a salir mejor acá en Sin Uniforme. Me encuentro en las marchas, de todas las marchas, y me sumo a ella porque estoy cansado de los abusos del señor Carlos Lucero hacia mi persona. Así que sumaré apoyo en esta campaña en la siguiente nota de Sin Uniforme. ¿Usted ubica a Carlos Lanz? Sí. Ah, es que no lo cacho. ¿Lo caché de Carlos Lanz? No. Sí, es que estoy en una campaña porque estoy en contra de los abusos de Carlos Lanz hacia mi persona. ¿Qué opináis de eso? Yo lo creo bastante estúpido. Malo, debería ser todo para, igual para todos nomás, los camarín, todas las que peinan. ¿Un camarín con una cafetera solo para él? Solo para él. ¿Y para ti nada? Nada. Está bien porque hay que, hay que marchar por todas las cosas que se puedan. Bueno, en realidad yo opino que Carlos Lanz es una muy buena persona, yo lo conozco igual. Oye, es que los beneficios de Carlos Lanz yo también los he visto en televisión, entonces son hartos los privilegios que tiene. Oye, yo soy terrible fan de ellos, loco. Son muy buenos. No, pregúntale ahí, ahí. ¿A quién, a quién, a quién? Mira, acá tenemos un fan de Camilita. Oye, ¿a Javier Baito lo cachai? Obvio. Yo soy un simple repostero, no tengo camarín, no tengo ni siquiera un casillero donde guardar mis cosas y al parecer Carol Lanz tiene muchas cosas más. ¿Qué has hecho, qué has hecho tú? Tiene mejor camarín, mejor cafetera, mejor ton su camarín. Yo creo que deberían bajarlo un poquitito, sí, y colocar a Camilita, darle mejor cosas. A Lungo y a mí, los quitasoles. No, como es posible, Carol Lanz, ¿cómo le hace eso al colega? Oye, dame un segundo, espera, espera, espera. ¿Qué es la Camilita acá? Yo vengo a manifestarme por los gnomos, como él. Hola. Y el Carol es feo y es un troll. Yo no sé, en tu caso, te veo aquí al sol viejo, te están explotando. Hay que exigir también algunos derechos para los reporteros que nos pasamos aquí en la calle. ¿Tú a quién apoyas, a Carol Lanz o a Javier Baito? Yo voy a los dos, a Carol Lanz y a quiénes más. A mí, pues Javier Baito. ¿Y a mi amigo a quién? Pues Javier. Javier, estoy contigo. Javier, ¿cuánto? Baito. Baito. No, igual para el Carol. Tiene más experiencia, por lo menos con la Fallon, ahora anda con la Cata. A Javier Baito. Baito, Laito. Y la pregunta al millón, ¿tu voto a la cámara para quién es? ¿Para Javier Baito o para Carol Lanz? Para Javier Baito, yo. Laito. Laito, Javier Laito. Para usted, amigo, para usted. Está empezando usted también. Muy bien, que le vaya bien. Yo voy a Javier Baito. Oye, me cae bien, muy Carol. Me cae muy bien Carol Lanz. Lo veo siempre en los pasillos del canal, pero viejo, tengo que solidarizar contigo. No puedo hacer otra cosa porque estamos aquí los dos al sol, aquí en esta marcha, cubriendo todo lo que pasa, entonces viejo, contigo siempre. Si es que a Carol no me gusta, no, lo encuentro muy choño, no sé, muy ñoño. ¿Quién? A Carol Lanz. Cabros, por acá, síganme. Seguimos en esta causa, cabros. Cabros, cabros, bueno, parece que nadie me pescó en mi marcha. Seguiré yo en mi lucha contra el abuso de Carol.